... Disculpe, ¿podría decirme si está todo en regla? Hemos estado dos veces en la cola y estamos hartas. Somos extranjeras, por si no lo había notado. Americana, sudafricana. Me llamo Linda Kluger. Yo, Eduardo. Toma mi bolígrafo. Olvidé poner mi nombre. Me alegro de conocerte. Bueno, ella ya se ha... presentado. Me llamo Miki. No hablo nada de ruso. Eres muy amable. Es Kluger, con E y R. Tendréis que volver a la cola. ¿Te gusta el boxeo? Perfecto. Escribe en una revista deportiva. Miki es atleta. Mi hermano es boxeador. ¿Es un campeón? Me temo que no. Nuestra revista acaba de salir al mercado. ¿Crees que nos concederá una entrevista? Sí, le encantará. Estoy seguro de ello. Llámame esta tarde, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta luego. Claro. Saluda a tu hermano. ¡Oh!